En un minuto pueden pasar muchas cosas, se pueden tomar decisiones que alterarán por siempre el curso de la vida. Se pueden recibir llamadas alegres o tristes, de amor o de desamor. Se puede llorar en el baño, se puede terminar una amistad o a fin de cuentas cualquier relación. Se puede maldecir o se puede bendecir. La inspiración divina puede manifestarse, la idea maravillosa que hay que pescar con agudeza. En un minuto se puede mirarse uno a los ojos y constatar que lo único que sucede con certeza y que se apila, minuto tras minuto, en una cadena magistral y misteriosa. Es la vida, que bien podría ser vida en cien años y también en un minuto.